pasen a la fuente de sodas, hay dos para comodidad ahí están las sillas, están los reservados ayúdenos, ayúdenos solamente con la sillita por ahí reservado para poder, pues, eliminarnos con este gasto ¡órale! ¡Bienvenidos! ¡Adiós Martín Segrán! ¡Adiós Martín Segrán! Te dimé una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiarte de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas paga en mar Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Hacen falta hombres A veces lloro muy cerca de las museas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Se oscurecen nunca brillan para mí Una raviola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera y una cualquiera Y una cualquiera es la que ocupa o tu mar Y una cualquiera es la que ocupa o tu mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando quien se acuerde de mi vida al gran señor y dejarla...